La tengo en frente y no puedo pensar Si es la última vez dos, solo otra más Esa droga no calma la ansiedad Si otro la toca lo voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy en mi faro, no me voy de aquí ya Sabrá que tú acercas a la becho de menos Cuando estemos lejos me va a doler más Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras de la mesa se está marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a golpe Te estoy condenando a vivir Pendiente dos días de ti Estoy recordando en vez de estar viviendo No veo el momento de querer el fin Yo no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Pero no dice que se quedará Yo cojo mis penas, veneno mis penas Si no estás conmigo con nadie estarás Créeme, soy capaz de matar Jugarme la libertad O pa' mí es lo mismo estar entre las rejas Que que no usted cerca de este mes Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras de la mesa se está marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a golpe Se me fue casi media vida Drogado en la calle pa' huir Hasta que la vi aquel día Cambio mis ganas de vivir Y ahora estoy gastando tinta Como el que rebobina la cinta Viéndome en el mismo agujero que estaba metido Si no estás aquí Creo que vuelvo a estar loco Me vuelvo cuerdo si te toco Vuelvo a las andadas saliendo a la calle A llenar el vacío con poco Lo único que tengo está roto Me muero si te toca otro Pero antes lo mato, lo corto cachito Me lo llevo lejos de ti Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras de la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí a mí Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras de la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí a mí Mientras de la mesa se están marchitando esas flores Mientras de la mesa se están marchitando esas flores